¿Qué es la Universidad de Bogotá? Estamos adelantando un proyecto de un hospital de mil camas que va a atender una población circundante de más o menos 3 millones y medio de habitantes dentro de los cuales están las localidades de 7 localidades que es Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Simón Bolívar, Puente Aranda y por supuesto el municipio de Soacha. Este proyecto lo basamos sobre el decreto 364 que nos permitía desarrollar el uso dotacional que con el otro decreto, con el anterior que es el 190, no nos permitía desarrollar el uso dotacional. Entonces decidimos y pudimos encontrar la viabilidad para desarrollarlo y en este momento pues estamos en la expectativa de un fallo por parte del Consejo de Estado que nos ratifique y nos dé unas directrices claras para poder seguir con el proyecto. Estamos esperando también por parte de la administración distrital la misma directriz como para determinar qué alcance podemos tener para poder desarrollar este proyecto que sin lugar a dudas va a beneficiar a Bogotá. Nosotros ya habíamos erradicado el plan de mitigación, estábamos en espera de resolución para ingresarlo y sacar la licencia ante la curadoría. La ciudad se ha encontrado beneficiar en todos los aspectos por el desarrollo que permite eso, la premura, el avance que tienen todos los trámites y los procedimientos pues se habían agilizado bastante sobre todo con la parte dotacional y de hospitales que realmente el que va a ser de estar beneficiados es la ciudad de Bogotá.